Mano a mano Luego de más de dos años en el Congreso, hoy la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados debe votar en general el proyecto que busca rebajar la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. Para hablar del tema, nos acompaña Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y quien ha liderado este proyecto. Diputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, uno va recogiendo por lo menos las opiniones de otros parlamentarios en la prensa y ya está recogiendo el proyecto que usted presentó, adeptos hasta incluso en la UDI. O sea, tiene bastante apoyo por lo menos hasta ahora. Sí y no. Hay una moneda de cambio para eso, ¿no? Mira, como oposición tenemos unidad en esto, tenemos una bancada que reúne a los partidos de toda la oposición. Hemos construido, la verdad, una coordinadora de sindicatos de trabajadores y trabajadoras que a nivel nacional se ha desplegado para hablar de este proyecto, para promoverlo, para invitar a expertos a exponer a los distintos territorios sobre los beneficios que tendría una política como esta en materia de salud mental, salud laboral, en materia de tiempo con los hijos, en materia, además, de la opinión que tienen los niños y las niñas respecto al trabajo de sus padres, en fin, de productividad. Entonces, se ha creado una unidad que es mucho más amplia que es lo que se puede producir en el Congreso que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente los trabajadores y trabajadoras. Y ahora, último, se han sumado algunos parlamentarios de derecha, en este caso, un parlamentario de la Comisión de Trabajo, que es un parlamentario UDI, que ayer anunció su voto a favor. Obviamente, ellos tienen una mirada distinta respecto a cómo introducir mecanismos de flexibilidad para que el empresario pueda adaptar las jornadas laborales, no solamente abrirse a una reducción, sino que temas de cambio y modificación del concepto de jornada. Que ahí es una opinión distinta, es una cuestión totalmente debatible, porque al menos los mismos sindicatos que han estado apoyando las 40 horas no están de acuerdo con la lógica de la reforma laboral del gobierno que introduce esta mirada de flexibilización, pero más que nada desde el empresario y no desde el trabajador. ¿Diputada? Ahí hay una cuestión debatible, pero obviamente hemos ido aumentando apoyo y esperamos que obviamente este proyecto se apruebe en general. Sí, de hecho, quien ha planteado que apoya esta idea de la rebaja en la jornada laboral es el diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Guillermo Ramírez. Claro, pero lo que él ha dicho, como usted bien dice, es que lo condiciona a por lo menos dos aspectos para poder apoyarlo. Uno, lo que usted menciona sobre que se abra la oposición a discutir la flexibilidad laboral, pero también dice que esto se haga de manera gradual, no de golpe, porque finalmente podría terminar afectando a las pymes. ¿Existe alguna posibilidad de avanzar en esos escenarios para que así se pueda también avanzar en la discusión de este proyecto? Todo proyecto después es discutido de manera particular. O sea, se vota en general y luego viene el plazo para presentar indicaciones, ver qué otros artículos del Código del Trabajo se acomodan a esta reducción, porque obviamente hay distintos tipos de jornadas en nuestro país, tiene que ver con los tiempos. En fin, o sea, esa es parte de la discusión en particular, él no puede condicionar a priori su voto en términos de lo que va a venir después, menos utilizar, obviamente, las 40 horas, ¿cierto?, como moneda de cambio para una negociación política de otros ribetes. O sea, yo no, al menos, yo no estoy disponible para que este proyecto se utilice para una cocina, y para que el gobierno viabilice su reforma laboral, que es perjudicial para las y los trabajadores. Si realmente es genuino el apoyo de reducir la jornada laboral, entonces no puede condicionarlo a aprobaciones de proyectos de ley que van en otra dirección, que apuntan a otros objetivos y que además los mismos sindicatos que apoyan 40 horas han manifestado su rechazo a esa propuesta. Entonces, me parece que ese tema es delicado, yo valoro que se abra a aprobar 40 horas, pero no nos puede condicionar su voto a que nosotros negociemos con el gobierno la aprobación de la reforma laboral. Diputada, han dicho algunos expertos economistas que han comparado, por ejemplo, el proyecto que usted presentó en términos de horas laborales con el que presentó el gobierno. Usted habla de rebajar de 45 a 40 horas semanales, desde el gobierno hablan de 180 horas mensuales, que si uno lo divide por semanas, termina siendo prácticamente lo mismo, pero más allá de las horas, ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que proponen ustedes y lo que propone el gobierno dentro del proyecto que el mismo gobierno denominó como de flexibilidad laboral? En primer lugar, la propuesta del gobierno no reduce jornada, tiende a aumentar las horas diarias trabajadas, y es el cálculo evidente que se genera a partir del 4x3, a partir de la creación de unas bolsas de horas extras, que aumentan el límite legal de horas extras posibles a trabajar, genera una posibilidad de sobrecarga y, por lo tanto, apunta a una dirección totalmente distinta que no es de reducción de jornada. Además, que las 180 horas que ellos proponen ya existen en el Código del Trabajo. Si usted ve, las horas mensuales máximas son 180 horas. Es cuestión de leer el Código del Trabajo. Entonces, decir que ellos proponen una reducción a 180 horas mensuales no es ninguna innovación respecto a lo que ya está. Es un poco como publicidad engañosa. Entonces, hay una diferencia diametral. Y en segundo lugar, tiene que ver con el debilitamiento de la negociación colectiva en la propuesta de gobierno. ¿Qué es lo que hace la propuesta de gobierno? Es, se dice, supuestamente, se pueden pactar jornadas distintas, como 4x3, en aquellos lugares sin necesidad de mediar negociación colectiva. Es decir, desde una lógica de empleador a empleado, individual. Y nosotros sabemos que la relación entre trabajador de manera individual con el empleador es desigual. Solo lo que permite que sea más igualitaria es una negociación colectiva, cuando se generan acuerdos colectivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú eliminas la negociación colectiva, la forma de pactar una jornada distinta va a ser mucho más unilateral, mucho más impuesta desde el empleador hacia el trabajador y menos igualitaria en la negociación. Entonces, porque actualmente el sistema laboral permite pactos de jornadas como el 4x3, pero exige negociación colectiva para que esto no se permita en abuso. Lo que hace el gobierno es mantenerlo del 4x3, pero eliminando la negociación colectiva e introduciendo otros mecanismos que permiten que el empleador disponga del trabajador para otro tipo de nuevas formas de jornadas, que es como la bolsa esta de horas de trabajo extras, que se aumentan. Entonces, destruye el concepto de jornada, básicamente, la reforma laboral. Entonces, en resumen, genera posibilidades de más trabajo, no reducción de jornadas, sino que aumento de horas de trabajo, debilita la negociación colectiva y hace que el empleador pueda disponer del trabajador a su antojo según las necesidades de la empresa y no necesariamente según las necesidades del trabajador y trabajadora. Diputada, también, en estos dos años de tramitación han sido varios los que han criticado su propuesta en torno a que uno de los principales problemas de nuestra economía tiene que ver con la productividad. Tenemos la productividad más baja, prácticamente, de estas economías, que tanto nos gusta compararnos. ¿Cómo enfoca usted el tema de la productividad más allá de las horas trabajadas? Bueno, hace poco salió una entrevista del presidente de la Comisión de Productividad, quien es una persona de izquierda, todo lo contrario, es economista. Rafael Berguán, sí. Sí. Rafael... Berguán. Berguán. Y él señala una cuestión que me parece muy clave y que es muy inteligente, que además es un experto en la materia, porque él mira los países desarrollados y dice que la clave está en un cambio de mirada. Entender que para mejorar la productividad se requiere calidad de vida y, por lo tanto, que los trabajadores y trabajadoras tengan mejor calidad de vida. Es decir, menos trabajo, mejor trabajo. No por trabajar una hora o dos horas menos se va a hacer más improductivo. Puede, todo lo contrario, generar mejores condiciones para aumentar el rendimiento individual del trabajo. Es lógico, es de sentido común. Si tú estás más descansado, estás más feliz, pudiste establecer mejores relaciones con tu familia porque tuviste más tiempo con ella, al otro día tu disposición al trabajo, más descansada, más feliz, va a ser mucho mejor. Puedes contribuir de mejor manera a las metas empresariales, por ejemplo. Entonces, esto de que está como lógica muy del principio del siglo XIX, que mientras más explotemos los trabajadores vamos a ser más productivos, la verdad es que está superada por los países desarrollados. Ellos han entendido que mientras los trabajadores estén más descansados, más felices, comprendan el sentido de su trabajo, generemos liderazgo, mejoremos la capacitación de los trabajadores, la empresa va a salir adelante y también los trabajadores y trabajadoras van a salir adelante porque se van a sentir parte de ese proyecto, obviamente. Y eso no es una receta que yo invente, no es tampoco propio de una ideología de izquierda, no lo han implementado muchos países capitalistas, desarrollados, y les ha ido bien en ese sentido, trabajando incluso 600 horas menos que Chile, con la misma cantidad de manos de obra, ¿cierto? generan un PIB per cápita tres veces más alto que Chile. Entonces, es momento de replantearnos las cosas que estamos haciendo porque solo manteniendo a los trabajadores sentados en una oficina, largas horas de trabajo, además con bajo sueldo, creer que vamos a mejorar la productividad y el crecimiento económico así, la verdad es que estamos muy equivocados y lo único que se está generando es más desigualdad porque al final lo que se crece en economía lo mantienen solo unos pocos, no se distribuye bien y además los trabajadores se cansan de esa situación y menos y peor disposición al trabajo. Sí, diputada, antes de terminar le quería preguntar también por otro tema, conocer su opinión sobre lo que fueron estos dichos de Daniel Jado, alcalde de Recoleta, en una entrevista donde se refería al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela. Decía él, entre otras frases, es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó, lo digo también porque hace poco rato se ha referido también en Twitter de que le ha pedido disculpas a la expresidenta. Sí, yo ya me referí sobre eso y del informe y ahora último en el tuit valoro mucho que Daniel se haya disculpado. Él no está en este momento en Chile pero creo que demuestra yo creo que su grandeza en ese sentido de reconocer un error y pedir disculpas así que nada más que decir que eso valorarlo. ¿Se equivocó el alcalde en esos dichos? Bueno, él reconoce, se disculpa, reconoce que fue un error y eso me parece bien, es valorable así que nada más que decir al alcalde. Pregunto nada más porque usted se había referido en algún momento también a este informe y había tenido una opinión muy diferente, se decía ahí que el informe es lapidario que efectivamente arroja situaciones sumamente graves. Pues que eso es lo que dije, mantengo esa opinión y lo hemos dicho y la diputada Carmen Gertz también, son cosas, a ver, una cosa es la constatación de vulneración y violación a derechos humanos que es condenable y siempre va a ser condenable si eso no se puede avalar y se tiene que investigar y por otro lado son las cosas incompletas que ojalá se refuercen más recogiendo lo que hicieron los relatores de la ONU y que obviamente probablemente se van a incorporar en el informe final porque esto es un preinforme así que nada más que decir me parece bien y valoro la última declaración del compañero Daniel. Pero al final lo último, diputada, ¿cómo evalúa usted que usted haya sido prácticamente la única que ha sido crítica o ha opinado distinto dentro del Partido Comunista en lo referente a Venezuela? Porque prácticamente ha sido la más dura con la posición o más distinta su posición respecto a lo que ha adoptado la directiva de su partido. Muy distinta hemos sido claras y no solo yo también la diputada Carmen Hertz en la declaración también se condena a la violación a los derechos humanos y nada yo creo que lo que pasa es que aquí hay un tema que falta pero eso no desacredita el informe hay cuestiones que están pendientes que hay que profundizar por cierto si cuando uno ve por ejemplo que hay derechos sociales y económicos por ejemplo el derecho a la alimentación el derecho a la salud todos esos temas tienen que ver con una situación económica grave y que está también agudizada por sanciones unilaterales que se están imponiendo Estados Unidos esto no lo decimos nosotros esto lo han dicho los relatores de las Naciones Unidas ha sido condenado también a nivel internacional por lo tanto son cuestiones que obviamente hay que profundizar si queremos que el pueblo venezolano esté en mejores condiciones Diputada Camila Vallejo muchas gracias por esta conversación con Canal 24 horas muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias Mano a mano